Igual que todos los años, pero nosotros en esta época es donde tenemos la mayor cantidad de demandas. O sea que no nos sorprende la cantidad de gente que tenemos. Y del total de las enfermedades que hay, un 70% aproximadamente son enfermedades respiratorias. Trabajamos, nosotros le decimos cama caliente. Es decir, si bien no nos faltan, pero bueno, se van desocupando y se van ocupando. ¿Van recibiendo de otros nosocomios? Sí, sí. Si tenemos disponibilidad, la recibimos nosotros. Eso se hace a través de derivación de pacientes. Muchos de ellos, sobre todo los que presentan enfermedades más graves, más complicadas, muchos de ellos no tienen el esquema de vacunación completo. Si bien hemos mejorado el porcentaje de vacunación, todavía tenemos alguna dificultad. En las embarazadas, que andamos en el orden de los 70-80%, que se ha mejorado. Y en los niños de 6 meses a 2 años, que estamos en un 60-70% de la primera dosis. Pero tenemos dificultad con la segunda dosis, que estamos en un 40%. Y que es importante que sepan que si no tienen las dos dosis, es como que no le hubiesen hecho nada. No tienen la inmunidad necesaria. Tienen que hacer la segunda dosis. No tienen la inmunidad necesaria.